No cree en la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse bien Se cansó de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere bailar pa' y humo de alcohol Y está brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la tuya hasta que se cansó Se cansó de que la diera De que la cara está un taleguera Ya no quiere que la quiera Sale pa' la calle, no quiere que interfiera Fusto pa' la story Y pone soltera pero sin ganar de que la joda Quiere pasar la vida sin ningún falso amor Porque sabe que lo pone tan de moda Mi papilla te colore pa' olvidar los desamores Que le pagaron con traiciones Cada momento y desilusiones Cambio de pensamiento Ya no crea ni en flores ni en cuentos Solo vive el momento sin mezclar los sentimientos Y está brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere ver al party humo y alcohol Y está brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle, está que salta el sol Y por todo lo que le hicieron ya no se deja querer Su cuerpo pide party, quiere beber Por olvidarse del ayer No quiere relaciones, evita la vida amargarse Solo piensa en divertirse, sexo sin comprometerse No creen en suerte, le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse, se cansó de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle, está que salta el sol Hasta que salta el sol C&CO, baby La nena se puso pa' la calle, está que salta el sol La nena se puso a la calle, está que salta el sol C&CO, baby